Tú sabes quién es, F3B, con Proyecto 1 On the ground, on the ground, in sound, come so loud, bajo eletronizado Es Proyecto 1 y F3B arrojando, quiero ver a todo el mundo brincando Con el micrófono conectado, si me bajo deja el entido alborotado Baby, she te muero like that, y yo te pongo so high Somos baby rock art, only rock jazz, y comienza un Proyecto 1 Let's do it, 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 do it Estamos aquí, estamos allá, estamos allá Yo sé que te gusto mami, tú me gustas, pues vamos para encima, vamos para encima Sopla, mami quiero que sopla, tú sabes cómo es Ven y gozalo conmigo, pégate y muévete rico, este ritmo si está duro Dale mami no te pares, rompenlo como tú sabes Chompe, 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 chompe Elegante tango con un croque merengueo Fundo de los trozos que mami ni le ha pegado Estamos aquí activao, bebiendo mariao, toda la noche entregao Dulce como melao, te lo bailo de lao, o te lo pongo mirao Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Put your hands up in the air, pop it up Súbelo, súbelo, we go on up, bate, tango, fiesta, fiesta, fiesta El renacimiento, ok Sube, let's move, she move, estamos sonando en las nubes Everybody get up, get down, esto es el reto merengue, on the ground Shake it up, work it up, come so round, esto está subida visado Quiero que sientan el bajo, pónganse de lado Party, tango, fiesta, fiesta, forever Pache, tango, fiesta, forever Yo pensé que tú sabías El proyecto 1 Con F3P desde Venezuela Y nosotros desde Miami Para el mundo entero, papá